Antes de levantar la sesión, quiero expresar ya como alcalde mi saludo a toda la corporación, por supuesto, y mi agradecimiento de manera muy especial a los grupos del Bloque Progresista y a las miles de personas que hicieron posible la mayoría que nos ha traído hasta aquí. Milla Esquer, Aunitz, Benetan. Y termino reiterando mi compromiso personal con tres de los grandes pilares que conforman los acuerdos que van a hacer posible la apertura de un tiempo nuevo en Pamplona. En primer lugar, el compromiso con la búsqueda de consensos que lleven a Pamplona al lugar que realmente se merece. En segundo lugar, el compromiso por el respeto por el que piensa de manera diferente y, finalmente, el compromiso por la convivencia. Algo que me van a permitir que reitero una vez más, no solo forma parte de mi bagaje político, sino que forma especialmente parte de mi bagaje vital y personal desde que tengo uso de razón. Iru, zutabe, hauikiko compromisoak, ahal bidetuko duelako azkenfinean, iriaren aurrera bidea, elkarbizitza, anistasuna eta justizia soziala. Eta hauek guztion, guztion, eluru behinienak izan beharko lidateke. Nire aldetik, deus gehiagoez, desear a todos y a todas, un ferizaino urte barrian. Y se levanta la sesión.